Estamos en la mesa de amigos en debate. Está muy triste todo aquí porque lo que parecía que era verdad, al último se ha vuelto a romper el amor entre Mari y Esteban. ¿Qué ha pasado Esteban? ¿Ha vuelto? Me ha vuelto a engañarme, me ha vuelto a llevar la plata. No. Ah, pero que te he dicho que te amaba y ha vuelto. Ha vuelto, me decía que me amaba y ha vuelto. ¿Me entiendes vos? Un día me la llevó toda la plata. ¿O le ha dicho Tomás guardámelo a la plata? Guardámelo a la plata. ¿Y? Sí, ahí está vos, ¿cómo no vas a hacer vos? ¿Cuándo ha vuelto? ¿Qué ha pasado? Me la llevó toda la plata a la casa. Es porque peleemos. ¿Cuándo te quieren separar de mí? Qué cagada, qué cagada. Sí, qué cagada. Las mujeres son traicioneras. Uy, Dios. No pueden tener marido porque se van. Se van. Sí, encima ha hecho robos al marido. Muy mudo vos, Chris. Imagina yo otra vez a Mari. ¿Qué va a hacer? ¿Vos estás ahí, chupito y mierda? ¿Vos te quieres separar de mí? Salí de aquí. ¿Vos te quieres separar de mí? Salí de aquí ya. No, pero vos te quieres separar de mí. Salí.